¡Hola a todos! Bienvenidos a un video más de Pokémon GO. Hoy vamos a hacer una cosa, que de hecho hoy en la mañana, más temprano, hice un video de Pokémon Duel en el que mostraba mi colección de figuras hasta el momento, porque ya lo hemos visto en anteriores videos y demás, así que decidí hacer lo mismo pero con Pokémon GO en este momento, porque la verdad es que llevamos cuánto tiempo de no haber mostrado Pokédex y demás, así que vamos a ver cómo va el Pokédex. De primera entrada, lo primero es lo primero y es que tengo atrapados 245 y vistos 250. El máximo que podría tener atrapados en este momento es 247 y el máximo que se puede tener vistos hasta el momento para todo el mundo es 251, que yo no he visto, lo único que no he visto en mi vida pokémonesca es a Mewtwo, pero sí que he visto a todos los demás, salvo Mewtwo, así que esa es la cosa. Ahora, en Costa Rica, si ustedes juegan aquí en mi país, el máximo que van a tener para poder atrapar contando a Mewtwo son 247, ¿ok? Ni más ni menos, 247 es el Pokédex nacional de Costa Rica, para que se enteren. Eso es incluyendo en mi caso, y ustedes dirán, ok, pero ¿cuáles dos te faltan? Bueno, ya vamos a ver, aparte de Mewtwo obviamente es uno de los dos, pero bueno, en general, la primera generación, muy buenas experiencias en todo sentido, unos más vistos que otros. Un detalle curioso de hablar de la primera generación, que es algo que en los otros videos les he mencionado, es, que por cierto, la pantalla verde está aquí porque acabo de hacer un directo de Mario Odyssey en Twitch, solo digo, porque alguien me va a preguntar y eso. Es Kangaskhan, que Kangaskhan, obviamente yo no he ido a Australia, pero sí que hay gente que pone los Pokémon en gyms, ya sean Flies o ya han ido a Australia de verdad, etc, 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 sea la razón que sea. De vez en cuando uno se encuentra un Kangaskhan por ahí, yo en lo personal lo había visto aparecer, pero nunca había tocado el gym, porque tenía mi cosa de, no, no quiero registrarlos, hasta que llegó un punto en el que ya tenía registrado todo el mundo, o visto a todo el mundo, mejor dicho. Y dije, pero es que ahora solo falta Kangaskhan, y pasé un gran tiempo sin ver un Kangaskhan en un gym, hasta recientemente, de hecho hace muy poquito tiempo fue que vi ese Kangaskhan en el gym, y yo, bueno, ahí está, al fin quedó el check de todos los vistos posibles, sin contar a mi tú, lo reitero. Este, Tauros, otra historia curiosa con Tauros, que más allá de verlo en un gym o no, lo vi en un gym de Costa Rica, que es el redondel de toros de Zapote, así que es un lugar donde hacen clásicos eventos de toros y demás, no es una cosa como más a la española de, y oreja, y toda esa cosa, nada, es más rollo cómico, con gente que no sabe lidiar con toros, meten mucha gente, son toros improvisados, se daña a la gente, generalmente, así que es parte de lo gracioso, en fin, da igual, no expliquemos la lógica de eso. El punto es que me pareció súper genial que me hayan puesto un Tauros ahí, debería haber un equipo de seis Tauros en ese lugar, se lo digo, pero yo sé que no es tan sencillo que seis personas, gente, si alguien quiere hacer eso, por favor, los amaría por toda la vida, ahí está, y grábense cuando lo hagan. Tauros, esa es la historia con Tauros, luego, este año, obviamente tenemos las aves legendarias, bueno, los legendarios, no solo las aves, pero empezó con las aves legendarias y con Lugia, de lo que vamos a hablar lo más tardito, este, para que sepan, las cantidades con las que termine son seis vistos, tres atrapados de Articuno, 50% de calidad, no sé cómo llamar. Sabdos, cuatro vistos, cuatro atrapados, Sabdos que vi, Sabdos que atrapé, Moltres, cuatro vistos, cuatro atrapados, Moltres que vi, Moltres que atrapé, y pues bueno, así, eso fueron mis estadísticas finales con las aves, bueno, finales hasta ahora, preliminares con las aves, hasta de aquí a que vuelvan a aparecer en un futuro no muy lejano. Bueno, obviamente, 150, no está Mewtwo aquí, no lo he visto, ni tengo su sombra ni nada por el estilo, porque simplemente no lo he visto. Pokémon GO, si me quieren dar un pase de incursión X, no me enojaría, se lo digo. Unown, ese es uno de las grandes piedritas, grandes piedritas en el zapato, porque el Unown es súper difícil de encontrar de manera normal, hay mucha gente que gracias a los eventos que han sucedido en Europa, en Japón y otros países, en otras regiones, francamente, han logrado atrapar Unowns, varios Unowns de hecho, y tienen ya varios de los diferentes Unowns que existen, pero bueno, en mi caso, no es así, no he podido más que ver un Unowns puesto en gimnasio, varios Unowns vistos en gimnasio, nada que decir con eso, la verdad es que eso es todo lo que puedo decir con los Unowns, no he tenido ninguno cerca, ni remotamente, a ver, que yo me haya enterado, porque cuesta mucho que salgan de manera salvaje, natural, pero bueno, en fin, vamos a irnos para atrás con el Unowns, Girafarig es otra de esas historias, Girafarig difícil de que a uno le salga, a salvo en nidos de Girafarig, es muy sencillo, hay gente que tendrá más facilidades que otros, pero normalmente es un Pokémon muy difícil de que salga y de que uno lo logre capturar, bueno, encontrar, no capturar, capturar es cualquier cosa, pero bueno, esta Girafarig terminé consiguiendo un macho y una hembra, que para los que no sepan, la diferencia está ahí en la rayita que tiene, divisoria, café, vean hasta donde llega la hembra, y vean como es en el macho, es la mitad y tiene dos manchitas amarillas, y bueno, para quienes no lo hayan visto, la mejor manera es, intenten buscarse un grupo de gente que juegue Pokémon GO, más a escala de país o de estado, de donde depende de que país viven, y porque en México, por ejemplo, sé que hay mucha gente que tienen grupos por el estado en el que viven, y en ese mismo estado hay gente que reporta nidos, así que si hay un nido Girafarig por casualidad cerca de ustedes, aprovechen, vayan y consíganlo si no lo han hecho, porque es una manera casi que segura de conseguirlo, y pues es un check difícil de quitarse a veces, así que si no lo aprovechan, a veces va a terminar pegándoles un poco en el cuello el Girafarig, no sé qué quiere decir eso, pero en fin, 2.25, 2.35 son Delivert y Smiragol, que eso sabemos que no han salido todavía, que Delivert, hay mucha cosa de, oh, en diciembre o en diciembre, tal vez, pero la verdad es que no, yo no lo veo tan fijo de que vaya a suceder, aunque a ver, es muy probable, dependerá de las cosas, porque también Delivert sigue teniendo un ataque que no puede ser utilizado dentro del juego normal de Pokémon GO, por la manera que funcionan los gyms, las batallas, más que nada, así que, en fin, tal vez salga, tal vez no, no lo sé. Raikos, Fikunin, Tei, los más recientes en haber salido legendarios, vistos, 4, atrapados, 3, diferencia con Raikos, Zaptos, perdón, menos, menos efectividad, aunque también son más difíciles los perros legendarios que las aves, los dos perros tienen 2% y las aves creo que tienen 3, creo, si no me equivoco, así que ese porcentaje, por más que solo sea un 1% de diferencia, cuando uno agrega el 2%, más las vallas, más la medalla, más la bola girada, curva, más la ultra ball, más la valla dorada, ese 3%, 2% hace una diferencia bastante grande al fin de cuentas, pero bueno, es 2% de base, eso es la cosa. Pero en fin, 4 y 3, 5 y 4, así que si todo sale bien, cuando termine, ahorita solo tengo 1 y 1, que bueno, es lo que pueden ver, 3, bueno, vistos 3, atrapado 1, eso es cierto. Debería de ver 6 y atrapar 5, ¿no? 4, 3, 5, 4, aquí tiene que terminar en 6, 5, así que Suicunin, tengo que ver 3 Suicuns más, no, ya no se puede, ya no se puede, no puede ser, carajo. En fin, tengo 1, que es lo que realmente me importaba, el tercero lo iba a capturar cuando fui a ver la película de Pokémon, pero tuve un problema con, a ver, estaba distraído viendo lo de las entradas, tiré una Pocabala sin ver y esa era la última Pocabala, así que siento que, siento francamente que esa Pocabala iba a ser la Pocabala, pero en fin, da igual, conseguí 1, por lo menos por ahora soy feliz, no tengo, bueno, soy feliz, no tengo ningún problema con tener solo un Suicunin, definitivamente quiero intentar más Suicuns eventualmente, probablemente a final de mes tengamos una Pocabala quedada en la sabana de nuevo para intentar conseguir unos cuantos Suicuns más, por lo menos 1 o 2 más, a ver qué tal sale eso, pero bueno, ahí está, Suicun y Larvitar, no, en fin. Y por último de legendarios, este, Lugia, que Lugia ya ustedes saben la historia, fue una guerra sin fin hasta poder conseguir a Lugia, 11, bueno, 10 Lugias vistos hasta que atrapé el Lugia que es, este es el Lugia que tenía que ser, me costó muchísimo, muchísimos intentos, muchísimos viajes a diferentes lugares, muchísimos de todo, hasta que al fin conseguí a Lugia, difícil, en todo sentido difícil, la verdad es que sí. Vamos a bajar un poco más, y vamos a ir a la tercera generación, francamente de estos yo no he visto ni mayor dificultad, no he tenido mayor dificultad con capturar ninguno de ellos, no tuve uno que fuera, oh, Sable y no lo pude dar hasta el día, no sé qué, o lo que sea, pero algo que sí hay que destacar de esto, es mi hermosisísimo Sable a Shiny, y este, eso es de esas cosas que la verdad me alegró mucho haberlo conseguido, porque creí que iba a caer sin ninguno de los Shinies del evento de Halloween, pero por lo menos logré conseguir uno, y la verdad es que eso ya me hace feliz, además que sí que me hace muy feliz el hecho de que Duskull lo veo a cada rato en mi radar aquí localmente, así que tengo chances grandes o decentes de conseguir un Duskull por mi casa, así que un Duskull Shiny por mi casa, y pues uno que no mencioné, hablando de Shinies, que de hecho yo no creo que nunca lo he mencionado en todos los videos que he hecho de Pokédex, es Magikarp, que Magikarp tengo dos, de hecho, que tengo un Magikarp Shiny macho y uno hembra, que el hembra fue el que evolucioné a mi Garados Shiny, lo logré conseguir dos, así que me quedé con Magikarp, y además evolucioné uno a Garados, que eso más agradecido no puede estar, me salieron en el evento del Festival de Agua, ambos me salieron, el último me salió el día final del Festival de Agua, me salió mientras cocinaba, y yo, oh, no puede ser, conseguí al Magikarp en ese momento, digo, porque hay gente que no conocía esa historia, pero ahí la tienen, así que bueno, así es como va mi Pokédex por lo pronto, 245, 250, bastante bien, la verdad es que los que me faltan son uno muy, muy raro y uno muy, muy difícil de poder intentar, así que, pues estoy bastante bien, creo yo, sí que como les digo, quiero intentar más soy cuenta, así que estén atentos a una futura Poké quedada a fin de este mes, que pues en un par de semanas probablemente, así que nada, si les gustó el video, déjenme su like, díganme abajo en los comentarios, dos cosas, uno, ¿qué tal les ha ido con el Pokédex? ¿Cómo lo llevan? ¿Cómo llevan los números del Pokédex? y dos, este, ¿cuál es el Pokémon que más les ha costado conseguir? y si quieren poner la historia abajo en los comentarios, adelante, que todos los que pongan la historia se van a llevar un corazón, y obviamente la voy a leer, para ver cuáles son sus aventuras Pokémonescas, pero bueno, es todo por ahora, nos vamos a ver así en el próximo video, adiós. ¡Suscríbete al canal!